La Junta ha cumplido escrupulosamente todo lo pactado y todo lo firmado en el plan, tanto de ayuda social como en el plan de apoyo a los trabajadores de Santana. Hemos cumplido en plazo y estamos cumpliendo y se va a seguir cumpliendo porque hay mucha gente que el plazo de sus indemnizaciones y de sus ayudas sociolaborales se dilatan a lo largo, hasta el 2028 incluso en algunos casos. Hemos cumplido absolutamente con todo. Hay solamente, en principio había también compromisos con un grupo de unas 80 personas de recolocación. No tenía espacio temporal fijado, estamos haciendo todo lo posible por recolocarlo, pero igual que estoy haciendo todo lo posible, estamos haciendo todo lo posible por recolocar al millón 29.000 paradas que tenemos en Andalucía. Que no los vamos a abandonar, vamos a hacer todo lo posible por ellos. Tanto el alcalde como el presidente, como el delegado del gobierno, como yo, nos preocupan, pero nos preocupan especialmente como todos los parados de Andalucía. Y vamos a hacer lo que esté en nuestra mano. Pero también de todo es sabido la enorme restricción presupuestaria que tenemos todas las instituciones, no solo la comunidad autónoma, sino los municipios y el gobierno central. Estamos en época que el chicle no estira. Dentro de nuestras limitaciones, con toda seguridad, vamos a tratar de hacer lo máximo posible por este colectivo. Pero ya digo, todo lo firmado se ha cumplido al día de hoy escrupulosamente. Escrupulosamente. Escrupulosamente.